¿Qué tienes en tus ojos? ¡Vamos a vivir a las almas! ¿Qué tienes recuerdos? ¿Qué creces en mi alma? Con un gusto amargo No quiero pensar ¿Qué tienes en tu voz? ¿Qué vivencias? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes en tu boca? ¿Qué muertes mis horas? ¿Qué tienes recuerdos? ¿Qué creces en mi alma? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!